Me gustó la grandota Uy, que lindo Me decían que querías hacer el video Pero tú lo dijiste No, no, yo te dije, Galiza Tú dijiste, ahí está el amor de mi vida Aquí regresando a Playa Carola Y ya está como garoando Qué bonito día, pero está Garoando, miren A ver aquí el alfanzoncito este El chadote ahí Este gordote Otro lobito aquí Hola lobis Esta es la Playa Carola Miren cómo este se revuelca Este loco Ahí está bien paradito Ya se va Ya se va Miren estos pajaritos Esto Está en su alimento Bueno mis niños En esta parte hay puras rocas volcánicas Y allá está el faro Para cruzar hasta allá hay que ir por estas rocas Y creo que va a ser complicado No sé amigos si voy hasta por allá Pero bueno, esta es toda la Playa Carola Como han podido ver Es larga, está chévere Y hay puras iguanas Hay rucas Están todas dormidas Yo meto otro lobo marino por ahí Miren, ahí hay uno que no sé si se aprecia Y allá al fondo hay un pelícano Bueno miñanos Nos hemos venido caminando Bordeando el lugar Miren ahí Ahí también se puede meter al agua Supuestamente en algún rato Nos vamos a meter Y aquí tenemos el grosero Donde hay lobos marinos Retoman es un territorio Así que vamos a ver Este tiene un número en la aleta El número 19 tienen en la aleta No pasó nada Están ruqueando Bueno mis ñaños Así es la naturaleza Hola Qué guapa estas chicas ¿Y dónde son? ¿De Guayaquil? No, somos de Guayaquil ¿Qué tal guapa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal guapa? ¿Cómo estás? Ella es de Cruzita ¿Qué tal niñaño? ¿De Cruzita? Qué belleza Qué belleza ¿Cuánto rato llevan por acá en Galapagos? No, 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 no ¿Pues están viviendo? Sí, trabajando Ah, que veis ¿En qué trabajan? En Kete En Kete ¿Esto hace gracia? En Kete Uy, qué lindo Para hacerles el consumo En un bar Dale, de una Pintas Bueno, pilas, pilas Vamos así que dando vueltas por aquí Bueno, ya me tomé foto con las chicas También estoy numerada No sé si eso solo es una numeración O también le ponen chico Este grandón Son unos locos estos logos ¿Ves? En toda la puerta Hey, chiquitito A los chiquitos Sobre todo No hay que tocarlos Miren como Como queruta Miren, miren, miren Esa es la mamá Llamando al bebé Este cuando grita Es la mamá Se llama los bebé O sea, este le gritó duro a este Porque no era el hijo Por eso se fue a buscar a la mamá Y ahí ya encontré al hijo Así tengo entendido que es la huevada, amigo Miren, ya está buscando Esta creo que es la mamá O no No, no es Si no le deja mamar Porque no es Esta madre O sea, te está buscando Tampoco es la mamá de este Pobrecita Y a veces estos manes se pasan golpeando siempre Mira, a ver ¿Vieron cómo se le cabrea a este de acá? Porque este no es el hijo Este no es el hijo Ya le vamos a la tetita Bueno amigos Mejor que Discovery Channel Yo lo que les quería decir amigos Es que Bueno, ya se los he dicho muchas veces No hay que tocar a estos bebés Miren, si los ven así cerquita No le vayan a estar tocando Ni nada ¿Por qué? Porque le impregnan el olor humano Y luego la mamá cuando llama al hijo Cuando se acerca No lo reconoce por el olor Y no le da de lactar Bien, chuta y a lo mejor Si era el hijo Y no lo reconoció Porque alguien lo tocó Pero yo diría que no Quizás no es Quizás él está buscando a su mamá Y todavía no le encuentro Miren este de aquí Son dueños de la banca Bueno y acá Como pueden ver Un monumento de Charles Darwin A ver si se ve en el día Este es Charles Darwin Un de la más joven Están todos los animales Está la iguana Está el humano Está el pinzón en el hombro Está la droga de las lápagos Y está el lobo marino Espérate, este de aquí es real Este es real Prohibido subirse en las esculturas Ya saben Muchos pueden subir a las esculturas El barquito Hola 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 Estos están peleando por una hembra Oye, estos locos Bravísimos Bravísimos Uno puede pasar por este caminito Y la ves cerquita Están los bebés O están peleando o están jugando Bueno mis ñaños Ahora sí nos vamos en lancha A Santa Cruz En el muelle Y no sé si se vea Si se lea bien Vamos a Ajá Ahí está el muelle No sé si se lea bien Por la contraluz Pero ahí está Y bueno tenemos que ponernos mascarillas Para entrar a la lanchita Ah sí, aquí ya caminamos por ahí Están agarrando aire Ya caminamos por ahí Esa es Oye, están con las patas para arriba ¿Por qué están con las patas para arriba? Como cuando tú duermes Para atemporarse Entonces Ah ya Como que sacamos una piernita Cuando te duermes Y te da calor Así Lo mismo de Ah ya Arriba y la otra baja Esas focas solo pasan eructando Todo el tiempo Hola ¿Hay que firmar algo o no? No Ah ya, belleza Ok, muchas gracias Ya está Ya me puse esto en el cuello Luigi, que falta que se ponga Que está ya hecho el necio Ah mira Ahí creo que hay que desinfectarnos Yo no, de verdad no sé Ahí tenemos que desinfectarnos ¿O qué tiro? Ah ok Porque venimos infecciosos hoy No mames Qué asco Chán, chán, chán ¿Todo bien amigo? Todo bien Ay, me arde Me arde la espalda A ver, revisa ahí Mire que no tengo cocaína No tengo nada de esas cosas La 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 Me estoy quemando un animalito ¿Tiene tiguana por aquí no? Nada tiguana Ni marihuana tampoco Ahí es esa mi pana Muchísimas gracias A ver, chóquela, chóquela Esa es gracia mi pana Uy no, me duele Ay me duele Me duele el trapecio Lo que está quemado No sé ni cómo ponerme la maleta Este sí todo Todo está arpalado Por lo que he quemado Miren las embarcaciones por allá Ahí están todos los que van a viajar El día de hoy Harta gente Y ya está Ok, no sé cuál es el orden En el que vamos Esperamos Están los lobitos Chuta Ahí creo que nos vamos a embarcar Y de ahí nos llevan a la lancha Y de ahí nos llevan a la lancha Oye ese grandote Que van a hacer las tapas Que van a hacer las tapas Que van a acertar las tapas Eso es Estamos manejando la isla San Cristóbal Ok Hay un peso pesado Que esta caminando hace de puestos Para equilibrar Unos momentos después Por aquí Luigi va a hacer el... Ya está Ya no puedo Ya no puede Ya no Ya va a aumentar Ahí se le pasa por Entender el palazo no deseado Miren ahí Como está No me acerco Porque si me voy para allá El barco La lancha se desequilibra Constante Vengo tanto los frejoles Buenas noches Es hora de dormir Bueno pues Ya llegamos a Santa Cruz Ahí está la iglesia de Santa Cruz Ahí están los tiburoncitos Los tiburoncitos Oiga Ahora sí Ahí Ahí está la isla Santa Cruz Como que se ha puesto más aniñado Santa Cruz Están bonitas las calles Están simpáticos todos los locales Una mandíbula de tiburonc Yo creo que eso era en realidad Como una escultura Elote Elote Pasamos a Isabel Aquí me encuentro con people Que viene a disfrutar de Santa Cruz Todo bien ¿Qué oles son ustedes? De ventanas 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 Están guapas las cuatro Estás en calzón amiga Me gustó la grandota Me encantó No, párate bien Uy, qué lindo Me siento como un bebé Ay, no, qué malo ¿Me decías que querías hacer el video? ¿Yo? No, acá es Melisa No, pero tú lo dijiste No, no, yo te dije Melisa Tú dijiste, ella está el amor de mi vida ¿Ella es Melisa? Sí, ella lo dije Está bien Soy que le tengo un día para la amiga Sonia ¿Soltera? No, tengo novio Oh, bueno Un besito en la mejilla Nomás Me quedo ilusionado con la grandota ¿Con qué jabón te bañas? ¿Qué tal? No, yo no me voy a ir dando puerco siempre No, es mentira A ver Lo de la Marta de Roldó Allá en Guayaquil Ah, belleza Claro, pero tú vives allá, pues Claro, yo vivía allá Yo vivo detrás de tu casa Vivía yo Oh, bacanísimo Donde tú estabas ahí Belleza, mi ñaño Chévere Sushi Van Delivery Esa ahí, mi pana Qué guapa esta mujer Carajo de los ríos A ver A ver A ver Toda, toda ¿Cómo? ¿Qué quieres? Así me sirvió mi platito acá En el elote Coma, mijita, coma Está buena la leche Hola, bien No, pues que es leche de tigre Ceviche, pues Ah, la leche Está buenísimo Ya me estoy comiendo aquí el pollito Tiene salsa de champiñón Puta, qué rico, eh Bueno, mis ñaños Hemos llegado a la caminata En la muralla china Como pueden ver Esto hace gracia Esto es para ir a Tortugabay Una caminata más o menos Ya no me acuerdo Así que vamos a Tortugabay Mira, qué bonito Le dio de comer a su A su pajarito más chiquito Es que no huele entonces No, no huele Es que el uno le dio Le dio como que una bolita roja Le dio al tipo a lo otro Y se fue volando Ahí está Ese creo que le dio Este, este le dio Hola Y se marchó Creo que ya estamos cerca De la playa Hola ¿Quién? Este es Christopher Love De volver al futuro Lo vimos No le pedí una foto Me aguevé Hemos recorrido hartísimo No sé cuánto tiempo Y todavía no llegamos a la playa Pero yo ya he venido a Tortugabay Es una playa hermosa Ni siquiera es necesario Que lo vean en este video O sea, pueden verlo Tienen que venir acá A Tortugabay A disfrutar Vale la pena Al fin Llegamos a la playa de Tortugabay Ahí está Pilas Miren la información que puedan Qué enorme que es esta playa Vaya ahí Una bandera roja ¿Todo bien mi ñaño? Ya sabes ¿Qué más? ¿Todo bien? Nos venimos a encontrar Pilas ¿De dónde eres vos? De la maná Belleza mi ñaño Donde la ciudad este choque Verga Así pasa Pero bueno Por lo menos vienes a relajarte Acá en esta hermosa playa Está bien mi ñaño A ver ¿Soltero o casado? ¿Cómo es la huevada? Soltero Ya pues y las gringas ¿Qué tiras? Esperando a las Yulis Pero pilas Pilas y para que te vaciles En la noche una gringa Obvio Avisarás Dale mi ñaño Bueno mis ñaños Aquí regresamos Porque les quería demostrar Y destacar Lo blanquita Que es la arena Mis ñaños Hermosa arena blanca Y es más Les voy a mostrar También A ver si me puedo acercar Lo más que pueda Hola Claro De una vez Ahí está la fotito Eso eso De una yo espero Bueno Dale dale Listo Voy a esperar un ratito Que me vean bien una foto Y ahí les muestro Un poquito el mar Como les dije Como les dije les iba a mostrar Lo clarito que es el agua Miren Aquí hay una iguana También Las iguanas se quedan quietas Por largos ratos Ya le llegó el aguita Acho Refresquese mi amor Vaya ahí Ay no Le pasó algo a la patita Pobrecita Uy desprecio me di cuenta Está mal de la patita Bueno no puedo hacer nada La verdad ¿Qué? No se puede hacer nada amigos Porque como ya les dije No se puede tocar a los animales Ni nada Entonces no se Vamos a ver Que tan Hola ¿Qué tal? Está la amiga La amiga gringa Hay muchos gringos por aquí A ver Vamos a mostrarles Un poquito el agua Clara Miren que ahorita No me he puesto El pantalón de baño Pero bueno Miren Ay Lo malo es que tampoco Traje el protector De la GoPro Mis ñaños Así que no me puedo meter Pero miren Que clara que es Ahorita está obviamente Alzándose Lo que es este La arena Pero miren Miren mis pies ¿Sí lo ven? Miren 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 que azul es Miren que clara que es Miren nuevamente mis pies Esto me recuerda A un chance Al mar Y a la playa De Tulum En México Por lo clarita Que es así Para que vayan Que en Ecuador También hay arena blanca Agua clara En el continente También hay lugares Ahora sí Vamos a ver A los amiguitos Bueno mi ñaño Por acá hay rocas volcánicas Ahí está La bandera roja Y miren Aquí este iguanito Esta sí está bien ¿Ven? Ahí va Bien campante El iguanito Oye ¿Qué va acá? Wow Que genial Oh no Ay se fue Ahí estamos Ah mírenme Aquí están iguanas En la roca ¿Ven? Bueno amigos Acá está un pelícano Ahí está flotando Vamos a ver Vamos a ver Qué tan cerca Me puedo poner Obviamente no puedo estar Muy cerca Pero ahí está el pelícano ¿Ven? Wow Está cazando Pescaditos Ahí está Bueno hasta ahí Creo que nomás Me puedo acercar Porque hay mucha Porque hay mucha Baina Ahí está el pelícano Mis ñaños Lo chévere es que como el agua es clara El pelícano puede ver clarito Si hay algún pez o algo Para tragárselo Otra iguana sexy Oh le llevo el agüita Le llevo el agüita Mi ñaña No Lo curioso de acá De Tortuga Bay Que es hermoso Es que en la arena Se suele formar a veces Letras solitas Miren lo que me encontré Se formó solito eso Es algo natural Que pasa acá Sorprendente En Tortuga Bay Ustedes tienen que venir Ustedes cuando entran acá Tienen que pensar en un nombre Y solito naturalmente se forma Si se dieron cuenta mis ñaños Wow Que espectacular Es más En este momento se completó Mi nombre entero solito No grabé cuando se estaba formando solito Es espectacular amigos Miren Felipe Crespo Wow Wow mis ñaños Quien diría Estoy quemadísimo Ahí está Felipe Crespo ¿Qué andas haciendo Felipe? Oigan Haciendo Muy bonito Y no Qué patán No puede ser Qué malcriado Esto es Adoptak No necesitas ser ingenio Para ser un gran artista A ver mis ñaños Estábamos en la playa por allá Pero nos metimos así Entre las plantitas Y vivimos con otra playa Oculta Que es más Bueno aquí vienen más Las personas Aquí en la sombrita Y aquí es más Más relajado La verdad amigos Miren Aquí se puede hacer snorkel Hola Hola ¿Qué tal? Se puede hacer snorkel Y se puede ir En los calles Que están allá al fondo Así ven Ay qué bonito Pasan en familia Acá todo bonito Todo relajado Miren un pinzoncito Y se marchó Oh se me fue la paloma Bueno este es el manzanillo Mis ñaños El árbol Que era el fruto ese Del manzanillo venenoso Y a este árbol No hay ni siquiera Que está le tocando Ni rascando Ni nada Porque también Este La piel Te la Te la hace bombita Mira Bueno amigos Ya me empelote Pero luego me puse El pantalón De baño Miren amigos Qué hermosa Que está el agua Cristalina ¿Ves? Miren Qué hermoso Que está este sector De Tortugabay Muy lindo Tortugabay Bueno mis ñaños Les comento Que acá en Galápagos Me he encontrado Mucho turista ecuatoriano Me he dado cuenta Que hay mucha gente También de Quito Y están disfrutando La mayoría Es su primera vez Según me estaban comentando También me encontré Aquí con mi pana Que tal Saludos a toda la gente De Ecuador Belleza Es tu segunda vez Acá dices Sí Segunda vez Qué bacán Mi ñaños Y qué tal Qué le puedes decir A la people Para que vengan A Tortugabay Que aumenten El turismo interno Aquí mismo Dentro de Ecuador Porque muchas veces Las personas Salen a gastar Digamos Por New York Por Europa Pero no conocen Primero lo propio O sea Así motivar A la gente Para que vengan Para acá Y aquí está rico Mira la arena Es clarita ¿No? La arena es clarita Como harina Como harina Exacto Como harina Como coca No mentiras La arena La arena La arena La arena La arena Y también este El mar También es clarito Súper clarito Bueno y con quién Veniste mi ñaño Con mi enamorada Carol A ver Carol Hola Carol Ven Carol ¿Por qué te ocultas? Ven 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 ¿Qué más Carol? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, me gusta Bien gracias a ti Oye, primera vez que vienes acá Sí, primera vez ¿Cuántos días llevan aquí ya? Dos días Dos días Dos días Bueno, cuál ha sido tu Ya que has venido por primera vez Porque tú eres tu segunda ¿Cuál ha sido tu primera impresión acá? Bueno, la amabilidad de la gente Primera vez O sea, la forma de tratar Súper que chévere Todo relajado para mí ¿Y han seguido las normas? Claro De no tocar los animalitos Sí, sí No puedes tocar las tortuguitas No Eso sí, ya a tres metros Sí, ya fuimos ¿Tres metros dices? Sí, a tres metros Ah, ya a tres metros de distancia Ajá, tres metros O sea, de pronto puedes coger Otra tortuguita pues De la parejita Pues no pasa nada Sí, espera ¿Qué? Pero las de acá No, las de acá están prohibidas Belleza Oye, ¿y si sabes que también Estos arbolitos Que son los manzanillos Dan un fruto venenoso ¿Sí sabías eso? No, no sabía Cuidadito Donde vean esos frutitos Así que son verdecitos Que están en cualquier parte De aquí o de la otra isla Ya Mira, todo lo que da Digamos de frutos acá Es venenoso Es tóxico Solo lo comen las tortugas También me estaban diciendo Que este árbol Que es manzanillo Por ejemplo No le puedes rasgar Porque si le rasgas Como que la leche De la vaina esta Como que te Es como que fuera un ácido Con la piel No te hace burbuja Y después en la piel Ajá, te quema Ah, sí ha sido peligroso Claro Me estaban comentando Una señora ayer En San Cristóbal Me contaba Que hace como 30 años Dos personas en la sierra No me dijo específicamente De dónde Se habían comido como Dos o tres manzanillos Y en media hora se murieron Así que tengan cuidado Mortal, mortal, mortal ya Disfruten La pasen bacán Vean a los tiburones Chévere, mi ñaño Chévere Pasen lindo Disfruten Ok Dicen que por aquí Hay dos mantarrayas Fornicando Son grandotas Las mantarrayas Son dos mantarrayas Que están ahí Estaban fornicando Se las notaba un poco Pero Estaban apareándose Ya pegaron su rapidito Y ya se fueron Hola Hola ¿Vieron la mantarraya? Sí Amiga ¿Por qué no la vio? Porque no tengo los lentes ¿Por qué de los lentes? No ¿De dónde viene esta amiga? Guayaquil ¡Eh! ¡Guayaquil! ¡Qué vio Guayaquil! A ver, aquí está el reto aceptado Vamos a hacer paso de Anita No, yo no Vamos a hacer paso de Anita, ¿verdad? Pero hágalo para ver cómo es Si se puede, lo hago Yo sé que lo va a hacer Yo sé que lo va a hacer Y sí, vas a hacer paso de Anita No ¿Vas a hacer paso de Anita? No Sí, sí, sí A ver Lo hago aquí nomás Sí No mames, qué asco Por ese que lo conoce Pues dice que hace los videos Claro Pero los videos Es que tú no sabes qué video hizo Me estoy poniendo nervioso ¿Qué videos tiene que hacer? 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 Oye, ya, se va a hacer paso de Anita No, dime No, ¿por qué? Está bien, no importa Ya regresamos de comerciales ¿Y dónde son ustedes? Chones, Vanavi De Chones ¡Belleza! Chones ¡Qué bacán! Aquí hay una que se va a hacer el pasanita ¿En serio? Mentira, mentira ¡Oh! Hazle el pasanita Vamos, vamos a hacer el pasanita ¡En serio! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Eh! 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 ¡Belleza! ¡Vamos, agarra ahí no y vente, vente! Nos deja atrás ella A ver Yo que la vi haciendo por aquí yoga ya lo hizo ya me vieron pero vamos los dos vamos los dos es más que rico en trípode push up Nice Ey hey hey ey 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 Ell ay Ay Force Eso eh, qué belleza Oye, como hizo el Paso del Exorcista. Ya se si la canse a ver Eso es yoga. Eso es yoga? Haver el Paso del Exorcista. Laaveค Rule me hace feliz de la mierda Ah Muchísimas gracias Doy clases los jueves, no cobro mucho No puedo Ahí sí me ganó El paso de Anila también me ganó No, ese te sale full, bien Ahí sí te salió bien, ¿cómo se llama usted amiga? Connie ¿Cuándo me invitan a Manaví a Manta a ser huevada? Cuando quiera, anda Manta ¿Te gusta si sabe el paso de la Coca-Cola? No, enséñame para compartir Diablo, señorita No, no, aquí tienes que hacerlo ¿Sabes a cuál me refiero? Eso queda como tarea Yo no sé cuál es Lo que pasa es que hay niños presentes Si el paso de Anila hasta se lo pueden ver Ya es prohibido Hola, aquí tienen amigas guapas ¿Dónde son? Vamos a Neptuno, sonríe ¿Soltera, casada, divorciada? Soltera Regáleme un besito Dios mío, señor Fanoní ¡Divino, qué belleza! Vamos a farear el Neptuno, ya saben Ay, mis ñaños, miren En este momento que voy a tragar Me encuentro con este individuo Y por acá, ¿no? Eso es, mis ñaños Y acá con tu ñaño, ¿todo bien? Ahí estamos, ahí estamos Oye, ¿sabes que yo recién me entero Que ustedes eran ñaños? ¿Ah, no sabía que éramos hermanos? No, yo bien pelotudo, ¿sabes? Te lo juro, pero sí se parecen igual Sí, 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 solo que él es el guapo de la familia Ahora eres Justin Lieber Se viene, se viene duro hoy noche Se viene, oye, pero aquí no puedes comer gratis No, no, aquí no Yo sí te comiendo gratis ¡A ver! A esto enseña Y yo el guapo todavía no llego Increíble Oye, ¿y vas a estar en San Cristóbal también? Sí, nos vamos para San Cristóbal mañana Ya, pues en San Cristóbal Hay un local de la familia de Chiquitín Ah, de sí, pues de Chiquilín Y comemos gratis Chiquilín Gratis, gratis Ya lo saben Es eso, mis ñaños Más noches vamos a hacer huevadas en Neptuno Así que tienen que estar atentos Sigan, sigan viendo Dale, pila Harta chepa Bueno, mis ñaños Ahí está la discoteca Neptunus Aquí en esta esquina Que es donde vamos a animar en la noche Qué hermoso que se ve en el día Bueno, en la tarde más bien Bueno, les cuento que Después de Tortuga Bay Y topármelo a Marca Alvarado Nos fuimos a poner una ruca Y ya se nos hizo tarde Caer al museo para ver a George disecado Pero mañana temprano vamos a ir Y lo que sí alcancé Es ir a la radio que me invitaron Los pajaritos que Queriendo comerse los pescaditos Ahí que los rebanan Miren, bienvenidos al mercado artesanal Welcome to this frax market No sé qué Es un mercado artesanal Bueno, hay algunos puestitos que están cerrados ¿Todo bien, mi ñaños? ¿Qué más? Sí, sí, brother ¿Qué más, mi ñaños? A los siglos que te dejas ver hoy Recién están abrindo Es que esto de aquí es más movido Es en la noche Ahora vamos a tomar fotos con los panas Pero primero vamos a... Ah, de aquí venían los que se tomaron Conmigo, ¿eh? Se meten a nadar aquí Qué bacán Mira, mira Aquí tengo que venir a mojar, ¿eh? A ver A ver A ver Estos van a lanzar De algo como tal ¡Oh, ese loco! Ahorita Ahorita viene en modo tranquilo Pero quizás más tarde Me tire de cabeza Es que estás en Galapagos Pura naturaleza Desde tú la vas a encontrar Pura naturaleza ¡Para! ¡D dust! ¡D dust! ¡D dust! ¡D dust! A ver